El INE confirma que el IPC se moderó al 0,4% en junio, su menor nivel en tres años, debido principalmente a las gasolinas y a la luz. Los mayores descensos se registraron en Cantabria y Castilla y León. Canarias y País Vasco experimentaron las menores caídas. El índice de precios de consumo bajó un 0,1% en junio en relación al mes anterior y recortó cuatro décimas su tasa interanual hasta el 0,4%, su nivel más bajo en casi tres años, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado. Estadística atribuido el descenso de la tasa interanual del IPC de junio a la bajada de los precios de las gasolinas, la electricidad y los combustibles líquidos. La tasa interanual de junio es la 34ª tasa positiva que encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoy un 0,4% superiores a los de hace un año. Con el dato de junio, el IPC interanual encadena dos meses consecutivos de ascensos después de que en mayo bajara siete décimas de golpe. Con las cuatro décimas en las que ha retrocedido en junio se acumula un recorte de 1,1 puntos en solo dos meses.